SEGA Online Se supone que como estoy conectado a internet Me estaba conectando con otra persona Que estaba jugando a este juego Me he quedado flipado cuando me he enterado No tenía ni idea de que era así Y chapo por los desarrolladores Me hubiera gustado Es que creo que esto que me ha pasado a mi También le habría pasado a más gente Y me hubiera gustado de que Si, está muy bien que sea online Pero yo pensaba que era un bug Claro, entonces Pues no está por deudas Entonces Me ha quitado como parte de la magia De no saber si es una persona real Yo pensaba que era un bug, entonces pues eso Pero bueno, vamos a seguir por donde íbamos Pero me ha parecido muy buena característica Chapo por los creadores Santa Mónica Studio Bueno, Studio, no sé quién es el desarrollador Pero chapo por ellos Me ha parecido una genialidad Y esto no sé qué me permite No sé qué me deja de hacer Pero bueno, vale Vamos a continuar por donde lo íbamos dejando Anda, creo que este me sigue Vale, vale, vale A ver si se me junta alguien Porque me gustaría bastante Que se me juntase alguien Pero bueno Me he quedado flipando Cuando me he enterado de crear una característica Porque me he puesto a buscar gameplays De otras personas Y a ellos también les aparecía Otro personaje Y me he quedado en plan Anda, ¿y esto? Y pues bueno Pues aquí seguimos Nuestro objetivo Como dije Era llegar a la montaña Donde está esa luz Y pues No sé cuánto dura el juego No creo que mucho más de 5 horas Pero bueno Bueno, 5 horas igual menos de 5 horas Igual 3 horitas O algo así Un viaje cortito Una experiencia que está muy bien Es lo que han dicho Y bueno, pues eso Estas tiras grandes Me habilitan técnicamente Como cosas importantes Del juego Un puente O así No sé qué hará en este caso Igual sacar algo En efecto Me saca más mantas De estas Literalmente Este juego es muy Ya lo dije la vez pasada Lol Vale Ya lo dije la vez pasada Pero es que este juego Me parece muy bonito Artísticamente Madre mía Yo tenía pensado No estoy en bromas Comprarme este juego El problema Es que No No estaba muy seguro De si me gustar Y al enterarme De que le iban a dar gratis Por resto de eventos De Play at Home Me ha gustado O sea Me he puesto muy Me he emocionado Porque era un juego Que tenía muchas ganas De jugarlo Como dije Es un juego 2012 Pero que Es que Está súper bien No me imagino Por cierto Esto no lo he mirado No me imagino Si esta Esta funcionalidad De que puedes jugar Con más personas Estuviese en 2012 O sea Si estuviese en el 2012 Y Y hubiese jugado este juego Y tuviese esta característica Hubiese flipado En colores El problema Pues que tenía 7 años Para 2012 Así que Pues ya está Eso luego complica todo Y como que con 7 años Seguía jugando a la Play 2 Que tenían mis padres Pero vale Espero que os guste Por cierto El primer episodio Lo puse en estreno Y me hace gracia El contador Que hay ahí al inicio Antes de Yo he programado Para que el estreno Estuviese a las 2 de la tarde Y Dos minutos antes O así Aparece un contador Y me ha hecho gracia Porque yo eso Lo vi por primera vez En el estreno De Virtual Hero De episodio 1 De Rubius En su canal Y pensaba que lo había puesto Pero no Te lo pone en Youtube Ahí va Y esta luz Aquí hay muchas de estas cosas Por cierto Los estoy grabando En 1080 en Play Y también los No puedo subir ahí arriba Así que con una manta De estas Los estoy poniendo A 1080 en Play Estoy intentando subir Me en ti Por favor Y los estoy renderizando También a 1080 Para que lo disfrutéis Como yo lo estoy disfrutando Más o menos Y no lo estoy haciendo Como en otros episodios De Minecraft Story Mode Por ejemplo A 720 Oye tío No me puedo subir En la manta esta Porque Pues porque quiero Que se disfrute En la calidad visual Tío Quiero subirme Y coger Eso Seguramente Será un logro El coger todas esas cosas Que bueno Ya no tendré Porque al inicio Me he saltado muchas Pero bueno Dejémoslo estar Y pues bueno Estoy disfrutando mucho De este juego La verdad Ahí va De un momento chicos Que me he dado cuenta De una cosa Que soy muy listo yo Y he comido Con los auriculares Y pues He comido Macarrones Y los he manchado Un poco de tomate Pero bueno No pasa nada Se les quita y ya está Vale Ah por cierto Lo siento por la calidad De sonido Que no creo He estado haciendo Más o menos Viendo el balance Ostras Que pasa aquí Y tormenta Bueno Que está haciendo El balance de sonidos Como se me oye a mi Y el juego Y está más o menos Equilibrado Aunque eso sí Pues un poco Mi calidad de voz Pues no se escucha muy bien Porque a ver Estoy grabando esto Con unos auriculares Del chino No sé si lo he dicho Al principio Ya es que como He tenido que grabar Este inicio dos veces Porque me salga un bujo Otra vez lo de los personajes Hasta que me he puesto a mirar Pero bueno Da igual Como son unos auriculares Del chino De 350 No se les puede pedir Mucho más Y pues Se oye Como se oye No me da buena espina Esta zona ¿Qué me dices? Que podemos bajar Hasta aquí Tengo que llegar Hasta ahí arriba Vale Y para ello Tengo que Pues es como aquí Igual debería tener Las lucecillas Así Mira Las mantarrayas Estas Me tienen que dar Para poder subir Por favor Mantas Dadme Dadme los poderes Esos Tío No me ha He tocado un botón Y algo ha pasado Nada No me van a dar ¿No? Oh Oh Por aquí se puede subir Manda Seguramente tenga que desbloquear Estas mantas Porque están aquí bloqueadas Vale Oh Me lleva No Se ha quedado aquí atrapada Tío Miras lo que tengo que hacer multipona Vale 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 Lolo Incompizione No 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 Voy a contraviento, eh, de verdad Después de este episodio voy a intentar informarme A ver cuánto duele este juego Yo creo que va a durar entre unas tres horitas o algo así Y la verdad es que lo voy a disfrutar bastante Si no es bastante complicado, claro Llévame Llévame Vamos a ver esta animación Vamos a ver Bien, he librado todas Están encerradas, tío Vale, seguramente le está diciendo que vaya Porque me va a llevar En efecto, me va a llevar Toma Muy chula la música, por cierto Cabe resaltar Banda sonora bastante chula Y efectos visuales, bueno Lo que he dicho antes Maravilloso Vámonos Vámonos Tío, soy muy malo Tío, soy muy malo controlando esto Como mola Como mola Lool Que chulo Bum Bum Están aquí abajo Vale Supongo que tendré que Habilitar estas mantillas No me llevan, tío Qué bueno Qué bueno Los estoy librando, tío No, no os vayas Ah, vale Se están librando más por aquí Vale No puedo subir aquí No Vale Pues veo que tendré que llegar A esa zona de ahí arriba Ahora bien ¿Cómo lo hago? Porque sí Esto no me deja Pero No Sí, me dice la manra Que suba para él Pero Que no puedo subir, tío Soy tonto Seguramente tengo que hacer Aquí una cadena De ir subiendo Poco a poco Pero no sé cómo subir No creo que sea por aquí No 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 Oh, oh, oh Le he dejado el círculo pulsado Y me han venido dos a mí Lul Vale, vale, vale Vale Ya he pillado No sé cómo hay que hacerlo O seguimos Bien Vale Vale Pensaba que me iba a soltar yo mismo Pero no Me lleva la manta Se ve súper chulo el juego De verdad Los reflejos de la luz Todo Las sombras Ese sol, tío Mira cómo se reflejan Dios Qué chulo Qué chulo, de verdad Lol Vale A ver, eh Hay que tener cuidado Pero bueno Me caigo No me digas Tío, hemos pasado de luz De felicidad A oscuridad Y tristeza ¿Esto qué es? Vale Nueva animación Supongo Creo que nos está contando Como una historia No sé No sé O eso es que desaparecen Las mantas Se corta, tío La relación Parece que se corta la relación Pasamos de felicidad A tristeza Bueno Bueno, prosigamos Por donde Estamos en la zona oscura Pero bueno Pero bueno Nos abren las puertas Así que Espero no tener que seguir Por esta zona oscura Y poder llegar a la zona De felicidad Que es arriba A todo esto Se supone Se supone que la característica Que la característica del compañero No me digas que lo he perdido Tío Que O sea En el otro vídeo Quería que se fuese el compañero Y en este digo Que quiero que vuelva Tío Esto es muy lamentable Es maravilloso visualmente Es que es una cosa No puedo dejar de decirlo Es maravillosísimo visualmente Vale Uh, una manta aquí Guau, está perdida Uh, se metió en el salández Estaba por detrás Se me ha hecho más grande Mi 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 bufanda O lo que sea No tío No quieren estar conmigo Ostras Ostras Pedrín No pasa nada Si lo hago Vale Ya sé Me llevan para arriba Vale Ya sé cuál será el objetivo En efecto Subir por aquí Y estar Y no estar Y ya la siguiente parte Tío Están rotas Son medusas Lul Como mola Vale Supongo que estaré yendo A la felicidad Lo voy a llamar así La parte de arriba Lo voy a llamar a felicidad Y la parte de abajo Tristez Ojo Creo que me he olvidado algo Me he asustado Dios Tío Se supone que es una aventura Tranquila Me he asustado Ay Juego Me he asustado En el juego He hecho un Jumpscare de estos Que madre mía Oye Ahora mismo no veo nada O sea No veo nada No veo muy poco Pero bueno A ver Vamos a ver Que por aquí a la derecha Supongo que tendré que ir Sí Vale Eso iba a decir De esa luz No me inspira Bueno No sé que me da Que si me pone Si estoy en el foco De esa luz Algo me va a pasar No 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 Se los va a cargar Vale Es un ser maligno Estamos en la caverna De este ser maligno Cosa que no me agrada Mucho La verdad No sé Igual mi objetivo Es llegar a esa montaña Y salvar A todos Igual la historia Es de que Estos seres Están cargando A todos estos Oye Todavía puedo subir más ¿En serio? No Ya no Oh El bicho El bicho Que viene Corre 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 Escondete Tío Déjame salir Vale Ahora se volvió un ondas De esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? La música no me está gustando mucho O sea No me está gustando En el sentido de Mal rollito No La música está muy bien Pero no veo nada La música está muy bien Pero no ve Me está dando mal rollito Esto es un outlast Tío No a ver Se vuelve un outlast Todo oscuro No Otra vez Corre Corre No sé qué pasará Si me ve Seguramente Me Me desintegre vivo esto Pero vale Me está gustando un montón Este juego por ahora Vale A ver Estas máquinas Suben Mi objetivo será Que no me vean Estas máquinas Estos bichos suben Mi objetivo Es que no me vean Y me han pillado en el 2 El fuego Me han pillado en el 2 Me van a matar Corre Corre Oh gracias Vale Esas son las No me digas Que son esos Esos muertos Tío Arena No sé Que una civilización Fue destruida Y ese soy yo Vamos a seguir Aunque creo que Bueno No sé qué hora No sé qué hora No sé qué hora Empezar a grabar La verdad Pero bueno Trofeo ganado Pruebas Yo creo que voy a Hacer este nivel Y ya lo dejo No creo que se haga Muy largo Lo primero que tengo que mirar Es esa zona Claro No sé qué hora No sé Lo primero que tengo que mirar No sé No sé Qué hora No sé Qué hora No sé No sé No sé Vale Más inscripciones Oh Creo que es la historia mía La que están contando Porque este es el inicio Me ha parecido una duna Con un montón de esas cosas Oye, estoy flotando Anda, fíjate Tengo infinito aquí Vale, y aquí desaparece Vale, vale No sé por dónde tengo que ir ahora Vale, sí Tengo que ir por ahí Vale En efecto Uy, espérate No se puede entrar No, vale Es que pensaba No sé Parecía otra zona En la que podíamos ir Vale Vale, otra inscripción Sí, creo que están contando Mi historia Uh Las medusas Esto es como agua, tío Es como si fuese agua Están encerradas Están encerradas Vale, sí Eh Sí, tengo que ir ahí arriba Las inscripciones ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Lol! ¡Cómo mula! ¡Lol! Es como fauna, tío Estamos como en fauna Nosotros en peces Cosas así Mola un montón ¿Qué queréis que os diga? Mi problema actual es que ¿Cómo voy a llegar Hasta esa zona? Vale Se me ha hecho más largo Todavía esto No, no llego Y esto sigue subiendo Sí Esto me va a ayudar A subir Son los amigos Los dos Hemos subido en amigos No sé dónde están viniendo Todas estas Creo que estaban encerradas Y se está haciendo un puentecillo Todo bonito, la verdad Aquí Por aquí es donde he bajado Superficie El juego La animación es distinta Mola un montón de Esa es mi historia Los puentes, el segundo nivel El tercero, las mantas Y yo solo, las profundidades Con el bicho, si es que yo sabía gran historia Aquí subir la torre Oh, un diente fuerte va a venir ahora Esa la historia se va a acabar dentro de poco Porque el juego está siendo muy bonito Creo que voy a tener que llegar Pero creo que me va a costar muchísimo llegar hasta allá arriba Nieve Pasamos de arena a nieve Vale, tengo que llegar ahí arriba, sí o sí Oh, me va a ayudar la manta a subir aquí Ah, no, que se ha muerto Que se ha congelado No, no, no Dime que revives, por favor No, tío Se congelan y mueren Voy a intentar revivirlos, tío Aunque sea un poco Sé que no tiene nada que ver con el juego, pero Me siento mal, tío Creo que es la primera vez que un juego me hace así Y sentirme mal Ah, vale, que yo también me congelo Espérate El bicho El bicho No sé si yo también me congelo, pero Vamos a intentar llegar Que es lo que importa Esto es lo que contaban antes Cuando estábamos ahí abajo Que me iba a costar llegar Porque había viento No sé si yo también me congelo Vale, otra rachilla de viento Tío, me está llevando súper atrás Creo que me congela, tío Creo que cada racha de viento Vale, igual me tengo que proteger detrás de estas cosas Sí, sí, creo que sí Sí Me tengo que proteger detrás de estas cosas Tío, me tengo que proteger detrás de estas cosas Ruinas aquí abajo La montaña, tío Que ni se ve Vale, sí Te estás muriendo Tranquilo que te saco yo Amigo, te estás congelando Lol ¿Qué tal eso? Tío, mi amigo se queda ahí abajo No Ese sonido no me ha gustado nada Porque, vamos Ha hecho un ruido Rarísimo Por cierto Yo lo estoy sintiendo Pero me está vibrando el mando Como le ha dado este viento Que por cierto Si así O sea Si esta vibración Ya me Más o menos No me transmite mucha cosa Pero me dice más o menos Como se La racha de viento El mando de Play 5 Que trabábamos Sensores ápticos Y todo No me quiero imaginar Cómo tiene que transmitir las cosas Desde luego Yo no tendré la Play 5 Tendré un PC Pero bueno El mando Me gustaría probarlo Aunque lo dudo Todavía no ha salido Obviamente Play 5 Pero Si alguien Si algún amigo mío Se compresa la Play 5 Me gustaría Probar su mando Más que nada Bueno Y luego los juegos Y potencia gráfica Pero bueno Es otra idea Ahí hay una manta Que se ha quedado Creo que es un puente Y se ha quedado bloqueada Bueno bloqueada Se ha quedado Ahí Congelada Vamos a venir aquí A ver que es Oh caliente Caliente Vale Que vengan a mí Vamos Descongélate el todo No se descongela tío Se queda así Todavía peor Racha de viento A ver si me puedo Proteger por aquí Ahí A ver si me Creo que este era un bicho Uno de esos bichos Que te De esos de la cueva de antes Mira, este No puedo entrar Vale, me han inflado estas cosas Me han inflado, me han inflado, que he dicho Me ha cargado, me ha recargado La luna No, 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 no Vaya, se ha congelado otra manta Dios, creo que los juegos tienen que nada más presar Cómo cuesta algunas cosas Y los pelitos que tienen Otra manta, tío Ha caído, o sea, se está cargando O sea, se está cargando O sea, se está cargando o se están congelando Una de dos El bicho Me va a ver, tío Mierda Ostras ¿Qué ha pasado? No, tío, se me ha cortado lo de atrás Cada vez que un bicho me dé Se me corta, tío Mierda Me va a ver Es que me lo voy a venir Me va a ver Quédate aquí No me voy a meter aquí Porque no me fío de ese bicho Bien, he hecho bien en venir Vámonos Ahora Tú, tú, tú Que viene, que viene Vale Vámonos Vale, eso no me hace nada Mantas Creo que se están congelando Y se van a caer Y toda esta zona Esto serían puentes En su día Tío, es un pueblo Que ha sido Un pueblo Si se puede considerar Este un pueblo Pero es un pueblo Destrozado totalmente Esto es lo más oscuro No me gusta No me gusta Se está haciendo más oscuro Y hay rachilla de viento Por aquí Espera ¿Y esa luz? ¿Es otro personaje? Dime que sí Ah, no la veo No puedo verla, tío A ver si viene No sé si es otra persona Sí, si es otra persona Está conmigo Vámonos Otra persona Es una característica Es otra persona Jugando actualmente En su play En su consola Vale, aquí atrás No Vámonos Vámonos Por lo menos Está siendo listo Como yo Corre, bicho Corre No, no Que ahí me caigo Que ahí me caigo Me caigo No Nos hemos caído Tío Nos hemos caído Podríamos no habernos caído Haciendo no habernos caído Tormenta Tormenta Dios Dios Se pone fatal El bicho No 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 Que no podemos No podemos Que no podemos Avanzar Como está yendo El compañero Tío Que no puedo Que no puedo subir De verdad Esto me está costando Un montón Voy a ir con el compañero A ver si puedo con él No No ¡Suscríbete al canal! ¡Me está costando un montón subir este juego! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Creo que estas pilonas, más que un cementerio, es para... Bueno, igual puede ser de cementerio, pero igual estas pilonas, más que eso es para saber por dónde está el camino. Bueno, pilonas, estas... estas vallas o postes o lo que sea. Venga, aquí estamos en la montaña, por Dios. Te juro que este gameplay va a ser larguísimo. 40 minutos y voy ya grabando. Cuando se me corte la grabación... Bueno, voy a cortarla ahora y en el siguiente episodio voy a seguir por aquí. Vamos, va a ser una continuación de este. Bueno, no, es que aquí narices. Va a ser un episodio solo y lo voy a juntar luego, así que nos vemos ahora. Buenas, vale, ya estamos aquí otra vez. Seguimos aquí. He hecho un corte aquí. Este es el primer episodio en 16 minutos. Este va a ser 50, 1 hora, 1 hora y 10. Me gusta bastante que sea así. Pero bueno, estamos aquí con el compañero. Que por cierto, tío, estamos como muertos, ¿no? Por Dios, que estéis súper arriba. No nos muráis ahora, ¿eh? No, tío, tengo muy poca fuerza. Se nos ha roto, ¿es verdad, lo de atrás? No, tío, por favor, subid. No os muráis. Lol. Por favor. Silencio absoluto. No, tío. Por favor, no. Tío, estábamos súper cerca de la montaña. Lol. Son las cosas grandes, tío. Los bichos estos. Son como los dioses. Ostras. Ha crecido de una forma, pero bueno. Que llego, ya ves. Ya ves. Que llego a la montaña. Ya ves, los bichos están overpowered. Me han hecho un OP muy fuerte. Hola, qué chulo. Lul, cómo mola, tío. Dime que el compañero sigue con nosotros. Me estoy quedando sin energía y... Y no me gusta porque me va a morir. Ah, bueno, no puedo subir a la montaña. Bueno, vale, entonces... A ver las vistas. Vale, no se ve por ahí nada, pero... Cómo mola, tío. O sea, vale, esta historia es empezamos bien. Es como tu... Es como la vida, tío. Es... Empieza bien... Empieza bien. Tienes malos momentos... Pero luego... Esos malos momentos tienen su recompensa... Que son la felicidad, tío. Es lo que yo saco de este juego. No sé por dónde tengo que ir, sinceramente. Por aquí, vale. Otra vez con esto, tío. Cómo mola. Esto es nieve, ¿no? Porque parece como si fuese arena. Y suena... Las cascadas estas de nieve... Es como si fuese arena, tío. Sí, es por aquí. Subamos. Voy a recargarme aquí. Lol. Mira, que llego a la montaña. Dios. Y el soundtrack. Madre mía. Madre mía, que levantas con hora. Cómo mola, tío. Cómo mola. Creo que este es los primeros juegos que... Uff, qué aventura más chula. Esto es la más experiencia visual, tío. Ay, que no llego. El agua, bueno, el agua. La nieve esta, o no sé qué es... También me da para subir. Vamos, yo creo que esto es que... Que hay que esforzar... Que su moraleja es... Da igual que tengas malos momentos. Que esos malos momentos van a tener... Van a tener una recompensa, tío. El esfuerzo pasado con los malos momentos va a tener una recompensa. Llegamos a la montaña, tío. Llegamos. Lo estoy diciendo. El juego... Visualmente... Magnífico. Se me están poniendo los ojos llorosos. No había pasado nunca con un juego, tío. Con anime sí, pero con un juego no. Ah. Y llegamos a la montaña. Una pintura visual de dos horas. Experiencia visual. De dos horas, dos horas y pico. Muy bonita, la verdad. Recomendable a todo el mundo. Creo que la pantalla acaba de ser valida hacia una más blanca. Y va a saltar los créditos y... Y uff. Ahora me voy a andar callao ahora. Core. La planilla vs la mina. 좀ią las películas. Eso es vucciónيل de los créditos y... Y va a saltar los créditos. Para敢 Cha. Uff. Y va a saltar los créditos. Vasco. Me ha vibrado el mando ¿Qué me dices? ¿Que se encienden todas estas cosas ahora? Ese somos nosotros, el de arriba seguro El que está volando seguro que somos nosotros Oh Dios, thank you for playing Journey Qué juego Juegazo Juego indie Que lo están regalando Qué bonito, de verdad Nunca lo hago, me va a quedar a ver los créditos Creo que eso es otra persona, tío Chapo a los desarrolladores de este juego Chapo Chapo a todo A la música A cómo se ve el juego A la narrativa que nos quieren dar a entender Muy bien Muy bien, de verdad Chapo a este juego Le doy 9 O pa' arriba Sobre 10 Vaya esa característica de jugar Con personas That game company Eso que se característica de jugar con una persona En tu viaje Me ha molado un montón Y yo comencé a ver un bug Madre mía En un momento la historia del llegar arriba Se me ha gustado la piel de gallina No te voy a gustar la piel de gallina Y yo no me voy a gustar la piel de gallina Y yo no me voy a gustar la piel de gallina Cuando nos hemos caído Cuando la montaña todavía estaba lejos Es un túnel este Nos están enseñando todo lo que hemos recorrido El inicio del juego, tío El segundo nivel era ese, tío Sí, el de los puentes Mira, hay una persona, tío Estará jugando Y pensar que ahora hay gente Hace una misma aventura Me llena de orgullo, tío El inicio El inicio de todo Eso sería gente, esas estrellas fugaces Que supone que las estrellas fugaces Somos personas Son esas personas Renacer Compaño Smith along the way Gente que he llevado por el camino District Fest Chiron 2060 Taka GF8 Gente que La gente con la que he ido Eran esas, tío Yo voy a aparecer ahí Mi nombre va a aparecer en esa lista De otras personas Chapo Juegazo Juegazo Chapo De verdad Todo el mundo que pueda jugarlo Por favor, jugad Chapo Nuevo viaje Oh, bueno, pues Después de esta aventura Que no sé cuánto es este episodio Una hora o más Espero que os haya gustado Este cacho juego Recomendadlo a vuestros amigos Por favor Tenéis que jugarlo Si así Nos vemos en otros juegos Y bueno, pues Hasta otra Adiós